Hay unas personas que se portan mal pues, se portan mal pues Y no se deben de portar mal porque luego sale la consecuencia ¿Tiene que ver algo con el coche tuyo? Probablemente a lo mejor y cause un poco de pues tristeza para la amante de los coches Se adelantó para Halloween este coche pero quiero que vean el rayón ¿Me vas a dejar dejártelo yo como yo pienso que les va a gustar? Está en tus manos, está en tus manos el carro Bueno Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video Este video yo no sé ni cómo ponerle porque está bastante confundido y medio fuerte el caso este Hay unas personas que se portan mal pues, se portan mal pues Y no se deben de portar mal porque luego sale la consecuencia Les voy a presentar a dos camaradas míos Miren, ya como que quieren correr Les voy a presentar a dos amigos míos Tengo poco conociéndolos pero pues la neta son compillas Ellos están viniendo al gimnasio conmigo Y ellos son cantantes de corridos De hecho justamente en mi Instagram si no me sigues aquí te lo dejo A veces pongo una historia de una canción que van a lanzar ¿Cuándo van a lanzar la rola wey? El 16 El 16 de septiembre amigos y me han dicho wey ¿Cuál es? ¿Cuál es la canción? Es la que dice a veces bien y a veces mal Pero bueno, vamos a entrevistar al afectado Ven, acércate mito A ver, ven, ven, no pasa nada Ven, para que todavía no vean esto lo que está viendo aquí Ponte acá a este lado A ver, preséntate mi hijo ¿Cómo te llamas? ¿Qué rollo? Yo soy mito a la orden viejo ¿Por qué te dicen mito wey? Por mitotero Inca tu madre Con eso wey Pero, o sea que eres mitotero desde morro Poquillo nomás Yo conozco a otra gente mitotera que deben ponerle mito también Pero bueno No, fíjate que no, pero Sabe, por Armandito, pues Por mi jefe Mito wey Bueno mito, la neta yo siento que Tiene que ver algo con el coche tuyo Y me da congoja, mijo Verte así, que te vayas al gimnasio Y te valga verga pues O sea, hay que querernos un poco Pero ahorita le vamos a decir lo que estamos hablando ¿Pero qué le das un consejo que le des a los hombres? ¿Un consejo que le des a los hombres? Nada, que no hagan cosas buenas que parezcan malas viejo Porque de ahí se pueden agarrar a hacer muchas chingaderas ¿Quién mito? ¿Quién? ¿Quién? No, todo bien Todo bien, no queremos otra Te sientes con el front de mano mito Pero está bien No queremos otra daga al rato No, 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 no No se trata de eso wey Se trata de que Hay que darle consejo a los hombres Que se porten bien pues Sí, siempre, siempre Hay que ser caballeros Bueno Les vamos a presentar lo que es su coche Esto está demasiado duro No sé si me lo vayan A A Como desmonetizar O probablemente a lo mejor Y cause Cause un poco de 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 pues tristeza Para la amante de los coches Les voy a presentar su Toyota Camry Que pues A leguas A leguas Así no sale de agencia Así Así no sale de agencia Entonces mito Ven Acércate carnal Ven, ven, ven ¿Qué pasa? A ver mijo Pero que significan Estas letras En el cofre Tienes Tienes gato en tu casa Oye Tienes gato en su casa O que chingado Porque Me gustó esa wey Si, claro Se adelantó para Halloween Este coche Pero quiero que vean El rayón El rayón Miren 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 Vamos a verlo por este Bueno Independientemente wey Está rayado el carro Pero no significa Que lo traes todo cagado ¿Qué pasa mito? Acaba de llover viejo Pero si no Clean así Bueno Vamos a ver por este lado Por este lado Que creo que es una carita feliz La que tiene Y una triste Huevita a la virga O sea ¿Cómo? Explícame qué pedo Tiene Mario una carita Una carita feliz aquí Mario Y una triste Neta, neta wey A ver ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Qué es un Es un mensaje? Yo creo No sé La verdad ¿Tú qué pensaste carnal Cuando tuviste tu coche así wey? ¿Cuál fue tu reacción? La neta Dile neta pues No, es que Lo que pasa que yo Opté amigos Por agarrar este carro Y dejárselo bien Porque le vale verga Si llega al gimnasio O sea que onda pues O sea me entiendes Tienes que quererte mito wey Mira mito por este lado wey Pero las caritas Es lo que no entiendo wey ¿Cómo que los asientos? ¿Cómo que los asientos? Bueno estéticamente Bueno bueno Por fuera Tiene esta clase de cosas Que si tienen que portar bien Carnales Porque miren Miren pues Miren pues Entonces bueno Vamos a ver el interior Pero quiero ver primero tu reacción ¿Qué sentiste carnal? Que cuando viste tu coche así La neta Dile neta wey O sea al chile Te envergaste No me cagué de risa wey No me lo podía creer No seas mamón Dile neta wey Al chile wey Dile neta No está bien mentir Para convivir wey Me cagué de risa O sea A ver A ver O sea Tú ahorita me estás diciendo esto Y yo veo el carro así Vámonos No Dile neta carnal ¿Qué pasa? A ver ¿Cuál fue tu reacción wey? Wey Al chile Al chile Más bien creo que Todavía como que No me la creo Que tenga el carro así Pues créetela Todos los días lo agarras Ven 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 Todos los días wey Te vine a elegir más Y cómo no lo vas a creer pues Ya Créelo ¿Y esto qué fue un cabezazo? Eh Chúlame la máquina Esto Oye Bueno Quiero saber ¿Qué significa esta moneda De 50 centavos Carnal? A esa yo se la puse wey ¿Pero por qué? Porque tenía un pinche hoyo wey Como que ahí sí fue con coraje wey Un pinche martillazo wey Oye Pero fue cabezazo Oye O bueno ¿Con qué te imaginas Que hicieron el daño en el vidrio? Porque pues Alguien emperrado Puede hacer un cabezazo Puede hacer esto wey Pudo ser Una piedra O una pinche zapatilla wey No sé wey No sé Bueno Vamos a pasar al interior del coche Que la neta Así como está Yo te doy 15 mil pesos wey Tú sabes Mi carnal es coyote ¿Cuánto le da Mario? ¿Eh? ¿Cuánto le da Mario? La neta ¿Cuánto le da? 120 A ver Ahí está No es bravo eh Es bravo A ver Vamos a ver El interior de este carro Que Pues está duro Está duro Está duro Va a estar Va a estar bueno el trabajo Quiero que vean la tapicería No se nota mucho No 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 Quiero que vean esto Miren El pedazo lo tienes carnal Porque se lo podemos pegar Ahí está en la casa Ok Bueno miren Aquí le falta un pedazo ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo se imaginan Que le hayan hecho esto? Nos subimos aquí Vamos a ver Aquí no hay un tipo de daño Yo le hubiera quebrado Un vergazo a la pantalla De una vez Tú que más le hubieras hecho Mito Yo cuando lo vi por afuera Yo dije Verga Va a estar bien vergado por adentro Sí No 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 Si fueron considerados No No fue mucho Bueno Miren Tiene estas partes Pues aquí parece como que si tuvieras un perro ¿No? Un gato Bueno Vamos a ver la parte de atrás En el motor No le quitaron la transmisión O algo No Seguro Seguro No le echaron Dicen que si le echan azúcar al motor Se chinga ¿No? Pero vean nomás Este chaval Amigos ¿Qué chingados habrá hecho? Pues ¿Qué? 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 Pues ¿Qué? Güey ¿Qué? Mira Les faltó el cielo El cielo también El cielo yo le habrá partido a su madre La cajuela ¿Qué tiene parte de la cajuela? ¿No te echaron algo ahí? Algo Bueno Entonces Yo creo que va a ser una miniserie Lo que vamos a hacer No sé quién va a estar involucrado En este proyecto Ya me parezco a mi amigo Simón Pero mi amigo Simón No agarra carros así violentados Él los agarra Para Pues los agarra Para dejarlos mejor Entonces Este coche No sé qué le podemos hacer Quiero que me dejen los comentarios Y ¿Cómo te gustaría que lo dejáramos? Mito La neta No te pases de ver No sé Un churrame la máquina Pídeme poquito Pero con que me quites esa madre Con eso me doy Saca el trampo y el dinero A ver güey A ver ¿Tú cómo lo quisieras el carro? ¿De qué color lo quisieras? ¿De qué color lo quieres? Oye tú Te voy a dar la Oye mi hijo A ver ¿Tú qué pedo mi hijo? Si me fueras uno Como de una caricatura Déjame acuerdo güey Déjame acuerdo güey Tú eres el ¿Quién es el que canta aquí? De los dos Los dos ¿Los dos? No Este coche amigos La neta Pónganme en los comentarios En estos momentos ¿Qué color les gustaría? ¿Qué le podemos hacer? Una modificación Es un cambrín muy bonito La verdad es un modelo ¿Qué año es? 22 No pues ya parece 96 Pero bueno Entonces pónganme en los comentarios ¿Qué quieren? ¿Qué les gustaría? ¿Qué le haríamos a este coche? Este coche después El siguiente video Vamos a ir a ver Ya realmente ¿Qué colores vamos a dejar? Dependiendo de lo que me pongan En los comentarios Vamos a decir Ah este color está bueno Ahí está lo que es El Chelbizón Ahí está la Durango ¿Y qué color le podemos poner a este? A ver ¿Cómo carnal? ¿Cómo te gustaría a ti? Me gustaría así Un grisecito O un negro Gris o negro Pero yo que si lo ponemos negro Se va a ver como el remolque Son charolas que está ahí O sea Negro ¿Negro? ¿Te gustaría? O sea matizado Negro matiz Yo siento muchas veces Que a veces los carros Negro mate se ven viejos Algunos 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 coches Si se ven viejos Otros no Si les queda Pero otros Si se ven viejos Negro ¿Tú como? Azul oscuro Azul oscuro Ok ¿Cómo tú ves? Pues yo lo pondría como un rosa ¿No? O sea O cromado ¿Me vas a dejar Dejártelo yo como yo pienso que les va a gustar? ¿O quieren? Están tus manos Están tus manos el carro Bueno Tú compa ¿Qué color te gustaría Para el cambre? Pues el que usted diga Digo que si un azulito O algo así ¿Azul como la cachucha mijo? No No tan azul No Azul pitufo ¿Tú carnal? Así como ese ¿A ti como te gustaría Mario? Yo lo pondría Haz de cuenta que estás coyoteando mijo Como un hermosillo ¿Cómo? No lo pondría negro Negro ¿Negro qué? Negro mate ¿Negro mate también? Los rines Verde por por el centro Allá Hay muchos Ahí anda el show Melvin Hembra Mira wey Anda ligando el perro Apúrate pues Oye ¿Tú de qué color lo pondrías el cambre? Verde Verde mayate ¿Le han visto la sala de los mayates? Cuando llueve Simón De ese verde brillosito Verde brillosito Algo así Sí Algo así Entonces Este video fue ¿Quiere dejar como el color del Shelby? Ese era como ese Mijo ya Fíjate que era la última lata que quedaba carnal Y ya valió verga Ya no hay Mito la neta Últimas palabras que le quiero decir a la gente Porque te van a volver a ver Te tengo que cambiar el rostro carnal Porque te veo guitaón Sí, sí, sí Ya tenemos que Que pasar la Pero no lloraste mito la neta No la neta Te llamo en pedo Yo este pedazo no lo voy a subir Yo le voy a decir que lo quiten La neta No he llorado Por eso nos vamos a ir a San Pancho A pasarla bien viejo ¿A poco sí? Claro ¿Pero qué culpa tiene San Pancho, mijo? No, porque allá se va a acordar ¿Cómo, mijo? A la vez Pues, está cabrón Está cabrón Por eso hay que Portarse bien viejo Portarse bien Bueno Espero que les haya gustado este video Este video fue bastante random De hecho justamente creo que ni le corté Ni un tipo de pedazo Porque se nos Vamos a ver qué le podemos hacer a este cambrí Me lo van a dejar aquí en mi casa A partir de hoy Y lo vamos a modificar Se lo vamos a dejar bien A mi compa Mito Para que se vaya a gusto Al gimnasio Quédense conmigo En esta triste historia Vámonos